La agenda polideportiva del fin de semana cuenta con actividades para todos los gustos, tres destacan sobre el resto. Monterrey acogerá el domingo el campeonato gallego de cross en todas las categorías. El recorrido elegido para la cita a las orillas del Niño está totalmente inundado, por lo que las pruebas se disputarán en Monterrey, a donde se desplazarán los mejores atletas gallegos de esta exigente modalidad atlética. También el domingo, en coles, se disputará desde las 11 de la mañana un partido de exhibición de horseball, una vistosa modalidad hípica que mezcla el hockey, el baloncesto y los caballos. Por la tarde habrá unas charlas técnicas en el club hípico de coles. Antes, el sábado, se disputará una nueva edición del Rally de Reyes, una cita ya habitual en el calendario gallego de rallies de clásicos. Esta tarde se presentó en el Palacio de Congresos de Santiago el proyecto del Nupel Team para el año 2010. El Nupel Rally Team, equipo que ostenta en la actualidad los títulos de campeón y subcampeón de España de rallies de asfalto, con Sergio Vallejo y Chevy Pons, respectivamente, continuará con ambos pilotos como punta de lanza de sus programas en 2010, tanto en el Mundial como en el Nacional. Ambos competirán con Sendos for Fiesta S2000. Ambos competirán con el Chieps de Conclusión. Ambos competirán con los títulos de confía en el Estado de la Ciudad de las Rally de Congresos de Argentina. Ambos competirán con los equipos de la Ciudad de los Áf ordinales de Chile. Gracias.